el show de nancy bueno amigos y para nuestro segmento de belleza me acompaña el esteticista salomón durán cómo estás muy bien gracias nancy por estar en tu programa otra vez feliz de que nos acompañes de nuevo y hoy vamos a hablar de un tratamiento que está pero súper de moda y es el listo cuéntame qué es el el lifting es el levantamiento facial se aplica en la parte baja del cuello perdón parte bajo de la cara y el cuello el tratamiento consiste en aplicar calor con radiofrecuencia sublativa se aplica calor a una temperatura que la piel responde a un mecanismo de defensa y al mí que al mismo tiempo estimula las células que producen el colágeno y la elastina el tratamiento también recoge la piel produciendo un efecto de levantamiento o sea que la piel queda más estirada queda más estirada este tratamiento también beneficia lo que es la superficie de la piel porque renova la parte que se ve al mismo tiempo que levanta renova la superficie de la piel y cuánto tiempo dura el tratamiento que vemos o sea el ver que la piel queda más estirada por cuánto tiempo la vamos a ver el tratamiento en sí son de 20 a 30 minutos en lo que se prepara la piel se hace el tratamiento con el equipo que se llama y matrix este tratamiento se llama y matrix y los resultados se pueden ver entre un mes a tres meses de un solo tratamiento dependiendo el tipo de piel la condición de la piel la edad de la persona cómo se cuida la persona de del sol cómo se hidrata los resultados pueden pueden durar entre un año a 18 meses de un solo tratamiento se recomienda hacer de tres a cinco tratamientos en un año para tener buenos resultados bueno y aparte de ese tratamiento habría que tener alguna otra preocupación aparte del sol o sea precauciones claro es muy importante el cuidado en la casa limpieza hidratación y sobre todo la protección solar el sol es el enemigo número uno de la piel cualquier tratamiento estético es muy importante que se mantenga un buen cuidado del sol una buena protección del sol para para lograr mejores resultados y mantener esos resultados si ese es el tiempo que nos da con un tratamiento que tan frecuente se debe estar haciendo este tratamiento bueno después de los tres primeros tratamientos hay que ver cómo reacciona la piel que tanto regenera la piel para una persona puede regenerar más que otra persona según el estrés si es fumador el estilo de vida si se cuida bien si se cuida del sol se puede hacer mantenimientos cada seis meses o cada año algún tipo de persona que no se lo puede hacer o es para todo el mundo no personas que tienen implantes metálicos por accidentes o por reconstrucción estética personas con marcapasos con implantes de algunos aparatos para cardiovasculares es contraindicado o personas que estén activas con cáncer o alguna enfermedad infecciosa que estén tomando antiinflamatorios o antibióticos y este tratamiento se puede combinar con algunos otros tratamientos si es muy importante combinar este tratamiento con infusiones de vitaminas plasma rico en plaquetas hidrofaciales porque te ayudan a nutrir la piel en el proceso de regeneración o sea el cuerpo va a regenerar la piel pero al mismo tiempo va a necesitar nutrientes para alimentar la piel que está regenerando la nueva piel que se va a ver entonces estas vitaminas o el plasma rico en plaquetas los hidrofaciales ayudan mucho a la regeneración y los resultados son mucho mejor podríamos decir entonces que eso podría ser una sustitución para las personas que no quieren hacerse una cirugía pero que quieren verse bien si no es la no es la sustitución a la cirugía pero ese si es una alternativa a las personas que no quieren ir a cirugía que no quieren estar anestesiados que tienen alguna contraindicación con anestesia o son alérgicos a algún medicamento es muy buena opción para personas que quieren hacerlo sin invasión estos tratamientos por ejemplo para las personas que fuman que se exponen mucho al sol les trae alguna contraindicación o los beneficios se ven menos las personas que fuman o que se exponen mucho al sol los tratan los resultados son quizás la mitad o mucho menor que una persona que no se expone mucho al sol o que se cuida mucho del sol y que no es fumador y por ejemplo lo que son los masajes faciales con ese tratamiento ayudan o perjudican porque al estar continuo movimiento en la piel no los masajes faciales y son de drenaje son muy buenos es bueno el cuida el post post tratamiento el cuidado post tratamiento es muy importante porque al mismo tiempo que te va a nutrir la piel la piel nueva que va a salir como habíamos dicho antes esos masajes te hacen drenar impurezas grasas y ayuda a la revitalización de la piel mucho más rápido bueno pues usted ya lo sabe una nueva alternativa no tiene que hacerse cirugía es fácil es rápido y además dura mucho y lo más importante se va a ver muy lindo o muy linda muchísimas gracias gracias por tenerme otra vez en tu programa no nosotros felices y esperamos tener